hola bienvenidos nuevamente al canal esta es la parte 2 del vídeo que había hecho anteriormente de boxy charm les había indicado que estaba así a cara lavada en ese primer vídeo porque les estaba mostrando la boxy looks que me había llegado y que en este vídeo en este vídeo y vamos a estar utilizando los productos en primera impresión y vamos a ver cómo nos va si realmente son buenos y realmente los swatches que yo les enseñe en ese primer vídeo pues realmente demuestra la calidad del producto comenzar vamos a aumentar nuestro rostro voy a utilizar los maravillosos pinches puertorriqueños del dubi algo que quiero aclarar yo no soy maquillista profesional he tomado algunos talleres hace muchísimo muchísimo tiempo perdón y la realidad es que hace muchísimos años lo que yo sé de maquillaje me lo enseñó youtube donde estoy perfeccionando más y más nuestras destrezas de maquillaje lo que yo voy a hacer aquí puede que usted diga estás mal así no se hace blend y así no se difumina la base así no se aplica esto lo otro yo estoy haciendo a mi manera totalmente así que no hate please vamos a comenzar primero que nada como les dije ya hay que preparar nuestros rostros siempre con buen humectante y voy a estar aplicando como primer voy a estar utilizando dos voy a estar utilizando este de fueron wild este es el foro focus phrase primer dubi luminex este lo comparan mucho con uno de beca de sephora así que yo lo agito esto es luminoso este es espectacular y besar un poquito más y salió demasiado así que ve así en la consistencia aplico el próximo primer que voy a estar utilizando este de cover effects blurring primer este también me vino este vale 30 y pico de dólares y lo vende en sephora y me vino en una caja de box y esto es espectacular como ven ya está aplastadito bien usadito yo lo utilizo únicamente en el área de los poros yo siempre he tenido un problema graso de poros y al acné grave que a mí me dio mi adolescencia y temprana juventud que ya está controlado gracias a papá de dios y a las cremitas que eso es otra cosa que les tengo otro videito de cómo controlar el acné voy a estar utilizando de la de ésta está usada y está una esponja para difuminar de río técnico y esta es de la marca walgreens creo que se llama estudio 61 algo así y es grande y me encanta porque absorbe todo a exceso de base de polvo y demás y eso lo aplique en mi área como les dije el primer en las áreas donde tengo poros abiertos y hay unas cremitas que está utilizando que me han ayudado de una manera espectacular ok ahora mismo va voy a estar utilizando estas estas dos bases estas son de maybelline yo te digo que me interés de las mejores bases en farmacia esta es la fit me están la dewy en smooth mi piel no es grasa mi piel no es seca tengo una combinación toda esta área de aquí es una te inversa esta área de aquí ya tengo grasa mi frente es bastante seca y no puedo usar nada más está porque entonces me engrasaría demasiado el rostro porque es dewy no puedo utilizar es solamente esta porque es es muy mate así que yo tengo que mezclarla siempre lo tengo que hacer con todas las bases mezclarlas para entonces poder ver a tener un acabado hermoso y realmente me dure y me queda espectacular para mí me la me queda espectacular aunque yo estoy utilizando las dos en el color 120 en el clásico si van a ver por ahí las cositas de bebé vamos a ir hablando un ratito en lo que estoy aquí con esta vaina yo tengo tres niños como les dije mi niña hoy cumple siete años siete años el nene tiene cuatro está próximo en enero a cumplir cinco y tengo un bebé de tres meses recién cumplido así que pues tengo un maravilloso esposo que está cuidando los nenes ahora mismo encerrados en el cuarto para que me dejaran grabar este vídeo las madres saben de lo que yo estoy hablando no importa la cantidad de hijos que tú tengas es como un caos hermoso todos los días me gusta cubrir aquí la base yo no yo soy muy muy blanca demasiado no un blanco color a ese es un blanco pálido y las bases muy blancas a mí no me gustan en lo absoluto parezco un fantasma así que las cojo de un color mire que me vea color boricua no me vea tanta mucha pero nada es mi color yo voy a estar utilizando como como conseguir puede estar utilizando estos dos de war and wild utilizó dos pocos mis ojeras son bien fuertes como ustedes pudieron ver además de hereditarias las trasnochadas desde que yo soy madre se han profundizado todavía estoy en busca de una crema fabulosa que me ayude quizás no a quitarlas por completo para disminuirla significativamente así que si tú sabes de alguna crema no importa la marca así que usted me lo va a escribir en la cajita de información alguna buena buenísima crema que me ayude a tratar el área de las ojeras el primero que voy a utilizar es este concealer light medium beige de war and wild como les dije porque lo utilizo para cancelar el color oscuro de mi ojera también utilizo la pomadita color salmón claro de nyx es excelente no las voy a utilizar ahora se me quedó por allá pero en hacerlo que me puedan ver mejor lo utilizo bastante así que pues puedes ahora irte a buscar un poquito de merienda y te lo que terminamos porque vamos a estar un ratito aquí un café citó o te maquillas conmigo como ven de fondo de fondo tengo mi arbolito navideño yo soy fan de los árboles de navidad naturales yo jamás me veía con uno artificial pero este me gusta es uno pequeño bien frondos y me encanta el brillo tengo como pueden ver ok estoy utilizando ahora el de el otro de war and wild en el color light ivory y este es más claro para iluminar esa área ya cancelé la ojera ahora estoy iluminando mira realmente este consiguió esto lo que vale son 399 lo pone en especial hasta en 299 en walgreens y esto es espectacular esto cubre una cosa bárbara pero estoy de alguna manera por aquí y aquí y el board board this way de tu face porque me dicen que es buenísimo así que mi próximo viejecito se fuera tengo que salir con ese consiguió sí o sí y con una buena crema para la ojera ok como polvo sellador estoy utilizando este de fit me este es excelente de utilizado que tengo también uno de mí soy de ningún color que es famoso por ser un buen producto pero yo necesitaba uno que fuera muchísimo más finito se me cayó él hoy es conseguir y realmente este finito este es espectacular yo lo aplico con esta esponja y el acabado yo lo estaba aplicando con brocha y queda muy bonito pero el acabado con esto usted necesita me tiene brillo teo para un millón minador usted necesita este combo esta es la de marca walgreens la estudio creo que 51 61 o algo así es la marca de la tienda en combinación con esto luego que usted se empabona como empanadilla usted va a retirar el exceso con una buena brocha así que vamos a que comenzar con este difuminado vamos a utilizar ahora sí comenzar a utilizar de los productos de la boxy charm esta es el spooly luxy 201 brow and lash vamos a empezar cuando yo estoy utilizando para las cejas el de wear and wild a mí me encanta wear and wild y este es en el color taupe taupe como se pronuncia y vamos a comenzar a mí las cejas no me gustan muy gruesas tampoco finitas un mid y un huele yo estoy buscando pomadas de color así como este taupe porque mi cabello este es mi color natural y mi cabello es light brown y con los años se me ha ido aclarando de una manera que es sumamente significativa y entonces he tenido que cambiar mis mis productos para las cejas todos eran un marrón y tuve que cambiarlos verdad a los taupe a los dark blond y demás porque solito solito el cabello me ha ido aclarando muchísimo ok ahora vamos a pasar a sellar absolutamente todo como puedes ver con este polvo es una cosa tan exageradamente brutal que la piel comienza a veces tan y tan sedosa yo no había visto cosa igual es un polvo lo comparan mucho con algunas marcas hay en utilizo esta brocha este es de mora pro de rogel and land nickel y con esto voy a retirar todo el exceso de polvo para no verme cake y porque esa no es la idea a pesar de el primer iluminado que me aplique pero esa es la que pero esa es la que ok antes de pasar a los ojos vamos a trabajar con el bronceado el contour y yo voy a utilizar esta de la de la que me trajo la la boxy lux es la luxy 680 pro precision face voy a estar utilizando esta paleta de blush and bronzer mini palette de costal sense esto yo lo redimí con los puntos en en mi cuenta de boxycharm 13 algo y lo único que tuve que pagar fue como unos dos dólares por el shipping el shipping siempre son cuatro dólares pero por los puntitos que tenía solamente tuve que pagar como dos y aquí te trae dos bloches te trae un iluminador pero esto es más como un setting para debajo de los ojos y de igual manera te trae dos bronzers este es más oscurito no lo utilizo así que utilizo este que más con mi color con esta brocha no es tanto yo para mí para el encuentro que no es tanto para broncear sino para contornear el rostro perdidas el exceso por favor porque no tenemos aquí dos barras de sneaker como dice una youtuber en la cara ok marcar esos pómulos un poquito alrededor de la nariz yo no soy de contornear mi nariz pero vamos a hacerlo ustedes saben que me acabo de dar cuenta que no me aplique la base con esta brocha i'm gonna cry yo estaba loca por usarla y usé la beauty blender o sea la de real techniques pero este como es mi nueva bebé la voy a utilizar es la costumbre ya de siempre siempre aplicarme con una brocha perdón con una esponja la base esto es lo más que yo ansiaba de este kit y se me olvidó nada vamos a utilizar esto para retirar exceso regar un poquito más vela difuminar la palabra correcta el maquillaje ahora voy a utilizar voy a utilizar de deluxe pero esta me vino en otra cajita en un kit de tres esta es la de precision foundation y esta voy a utilizar uy este color del medio uy este color para la parte de abajo porque aunque yo sellé con el otro polvo ese polvo tiene color que de hecho no les dije soy en el color light el color 15 no es un color hincho para nada tiene color y entonces pues necesitaba yo iluminar esta parte de mi rostro para que este contouring quedara un poco ¿verdad? como más un point vamos a utilizar ahora como blush e iluminador la paletita que me vino de la boxy looks que es la Wanderous Dust and Down Blush and Highlighter Palette tiene más nombre que empaque y para el blush voy a estar utilizando esta de Wet n Wild son buenísimas voy a estar utilizando voy a estar haciendo una mezcla de los dos colorcitos del color Tuscan Sunrise y Havana Nights voy a estar utilizando estos dos y este de Highlighter vamos a ver ellos están muy bonitos te da como un glow es algo como natural a mi no me gustan los blushes super pigmentados me causa estrés cada vez que los uso y cuando vemos un blush super pigmentado pues decimos wow que brutal esto es un producto de calidad pero el problema del blush exageradamente pigmentado es que al momento de aplicarlo tienes que darle mucho blending para que entonces no te quede como ¿verdad? como payaso en el rostro utilizamos un poquito en la nariz para vernos así como coloradita me gusta como les dije no tiene un color exagerado y te da un poquito de glow y vamos entonces a usar la Taper It Taper It Blah Blah Highlighter la 522 en el color City Lights este iluminador realmente él no pigmenta una cosa exagerada pero él realmente él ilumina sumamente natural no miren a mi amiga ok tengo que arreglar mi cejita nuevamente no se asusten y al final yo retoco absolutamente todo la voy a peinar la voy a sellar ok usted me ve vamos a peinar nuevamente que vamos a hacer ahora la paleta muy bien vamos a estar utilizando la paleta Violet Voss que me llegó en la Boxy Lux vamos a estar utilizando el color Thanks a Last para darle un buen set a nuestros ojos en cual yo aplique concealer como primer este color es totalmente mate me gusta que estos colores color crema que utilizamos mayormente para el área del hueso de la ceja y que utilizamos para sellar todo el párpado y toda la cuenca y demás pues sea sea pigmentado sea pigmentado vamos a utilizar como tono de transición el color Best este utilizamos este sí el color Bestie estoy utilizando voy a utilizar este ahorita para más precisión otro de los blending brushes que me trajo la cajita de Boxy Lux pero estoy utilizando esta brochita de Alamar Cosmetics que también me la trajo la Boxy Charm creo que fue en el mes de septiembre por ahí octubre no septiembre estas brochas son los máximos este de mis favoritas blending brushes así que me encanta pero de que me encanta vamos aquí usted va a empezar a en forma circular y barra y en forma de wiper y circular y wiper y circular vamos a coger un poquito más me gusta muchísimo este color de transición me gusta que el color de transición se note aunque sea un color clarito y sigamos encrechendo con colores un poquito más oscuros para ir dando verdad este un poquito más de color y usted sabe que me enseñó esto youtube pero estoy próxima a educarme para hacerme una maquillista profesional eso viene tengo tengo varias agencias vistas así que en nombre de papá dios pronto comenzamos porque esto me gusta me gusta me gusta tratar lo que es la belleza de la mujer con su autoestima ese amor propio ese cuidado de parte de dios para la mujer de eso mi maestría es en consejería pastoral le cuento esto para que sepa un poquito más de mí mi consejería es maestría en consejería pastoral y voy a mezclar voy a hacer una mezcla entre la belleza exterior con la interior la emocional la mental la física y la espiritual así que me gusta mucho trabajar con la mujer y para la mujer me encanta vamos un poquito más como les dije esto es sin miedo no me coma quedando eso por allá se ve bien por aquí por aquí por aquí y voy entonces a irme a un color un poquito más oscuro para entonces ir haciendo ese crescendo que yo les digo el are you kidding me are you kidding me ese colorcito les puedo decir estoy simplemente tocando este es bastante 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 polvosa como pueden ver la otra no era así un poquito pero no era por esta si esta sombrita es más polvosita voy a empezar también en la cuenca a difuminar pero no lo voy a subir tanto porque no quiero quitarle ¿verdad? lo bonito al primer color de transición pero quiero ir creando profundidad usted no va a empezar con un color oscuro de cantazo usted empieza con un colorcito más parecido a su tono de piel uno como dos o tres tonitos más oscuro como yo empecé con este y ahora entonces con este próximo color voy creando esa profundidad esa profundidad entonces comienzo estos son tips que me han dado que he visto esto no está en la en el reglamento de los maquillistas en el manual como en forma de V para crear esa profundidad y que el ojo se vea de verdad como más avellanadito vamos ahora a Wine and Dine este colorcito que está aquí la V externa del ojo voy a estar más bien haciendo un patting motion vamos a ir aplicando se ve súper pigmentado voy a empezar a difuminar un poquito para crear esta uvecita externa aquí estamos como hasta como hasta mitad de ojo me gusta hay que perderle el miedo a los colores oscuros obviamente para difuminar eso es un poquito más trabajoso pero con carnita lo podemos hacer y sé que es muy difícil tener carna cuando somos madres para poder entonces aplicarnos nuestro maquillaje cogemos hasta un poquito del color bestie que utilizamos ahorita para bajarle un poquito el tono arriba vamos a aplicar este toffee este color dorado escandaloso que podemos ver aquí este lo voy a estar aplicando esta me encanta esta brochita no me la trajo ninguna boxy charm este de crown brushes la numeración ya se borró vamos a ver como trabaja esto sin un fijador sin un fix plus vamos a ver se ve más potente en la paleta de lo que realmente aplica y es muy muy cremosa y una sombra muy hermosa vamos a ver con esto no es para difuminar esto para usted pura 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 pero noto que está como un poquito difícil se nota todavía el color vino vamos a ver con el dedo como ella aplica voy a estar utilizando el NYX matte finish el setting spray para entonces ok vamos rapidito con esta otra blending la misma que estamos utilizando ahorita para difuminar toda esa área y que no se quede absolutamente nada marcado en la cuenca del ojo para aplicar este tipo de sombra para entonces limpiar toda esta área de abajo y que todo exceso de color oscuro haya subido demasiado no queremos tampoco que nos vean como que nos metieron un puño en el ojo esta parte de aquí está más arriba que la otra vamos a ir a esta que es de Mary Kay esta es la eye smudger y vamos a estar utilizando en el lagrimal del ojo este tono crystal para abrir nuestro ojo y vamos a utilizar de la luxy vamos a utilizar la flat definer y vamos a ir primeramente con bestie en el área del lagrimal para ir haciendo ese crechendo como les digo y vamos a mezclarlo con are you kidding me ese crechendo voy a aplicar y entonces difumino con otra brochita que muy cafeas hacemos cuando nos maquillamos voy a estar utilizando para mis cejas para sellarlas este de covergirl este es en el color honey brown este es el easy breezy brown shape and define este color realmente es muy claro para mí pero me resuelve lo que hago es que pues suavecito sello en el color pero este también vino en una boxy chan y es hermoso este lo vamos a aplicar por encima este este brillito no está muy allá no me gusta mucho vamos ahora a utilizar la máscara estuve aplicándome en los ojos el liner de mary k en el color m black mk black ahora vamos entonces a el pestañeo de lorac y vamos entonces vamos a que seque un poquito ahora vamos a aplicar el lado negro de la máscara y ya me aplique la máscara fuera de cámara para no serlo tan tedioso y voy a estar utilizando como pestañas las lashaholic luxury lashes en el estilo insta glam estas también nos fueron enviadas en la cajita de boxy charm del mes de noviembre son espectaculares bellas bueno lo que me aplico la otra pestaña que se está secando porque me tardo una eternidad aplicándome la como ven aquí está esta pestañita falta la otra yo voy a estar utilizando por encima de este iluminador que ya ustedes pudieron ver voy a estar utilizando esta gotita de cover fx que son demasiado hermosas y glamorosas como iluminador esta gotita tiene un valor de 42 dólares no me llegaron en esta boxy charm boxy luxino en la boxy charm del mes pasado tiene un costo de 42 dólares voy a coger esta misma motita voy a comenzar a difuminar lo en mi misma muñeca y automáticamente comienzo a aplicarlo en mi área de iluminador y esto deja un glow porque te deja clear es hermoso es totalmente hermoso so muy bien ya puse las pestañas postizas y ahora vamos a sellar con el mismo de ahorita el NYX matte finish vamos a sellar así que como pudieron ver esto fue absolutamente todito vamos a arreglarnos un poquito lo que me estuvo trayendo la boxy lux este mes en el primer video si no lo has visto está aquí en el canal suscríbete a mi canal dale like al videito por favor es totalmente gratis así que en el videito anterior en mi primer video para este canal estuve enseñando todo lo que me trajo la boxy lux así que les estaré dejando todita absolutamente todo lo que estuve utilizando la cajita de información sígueme en mis redes sociales que van a aparecer aquí abajo como Natalie Mari Frankie Machín me puedas dar like así que gracias por ver y Dios te bendiga bye bye